A ver, ¿qué estás? A ver, ¿qué faltabas? Mira, mira, ¿qué es eso? Una toallita con frijoles, carne, queso, salsa. Un queso de Oaxaca. Un queso de Oaxaca. ¿Con qué te la estás macando? No, ya está tonto. ¿Con qué te estás macando el taco? Enséñale. ¿Qué te pegó? Está sangrando la nariz. ¡Su hijo! ¿Qué opinas? Espérate, espérate. Ahorita hay que se lo siga todo para que lo están juntos. Ok, ok. Tú ahorita lo abres. Tienes que voltear para acá, Brian. Abre, Lila. Abre. Abre tú, mamá. A ver, Lila. Abre, Lila. Vuelve, vuelve, enfrentaría. Por lo pasado, Dios te perdonó. Son los regalos de Navidad que apenas están entregando. Navidad en febrero. ¡Un gran febrero! ¡Suscríbete! Bendita mía, Prieto. Este es Michaelin. Adiós. Tengo que reclamar, ¿está bien su voz? Le tocaron juguete a la Yole y a Brian Roche. ¡Oh, hell no! Llegó Santa Claus en febrero. ¡Es verdad, es verdad! 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 ¡A ver, a abrir! ¡Para Lupita! ¡A ver, mujeres! ¡No lo recuerden! ¡No lo recuerden! ¡Otro para mí! ¡No lo recuerden! ¡No lo recuerden! ¡No lo recuerden! ¡Lilia, denme mi otro regalo también! ¡Lilia! ¡Estamos esperando a ver qué te parece! ¡No lo recuerden! ¡No lo recuerden! ¡No lo recuerden! ¡Oro de Chelo! ¡Digo de Teci! ¡Ok! ¡Vamos Chelo con Chelo! ¡A ver, ¿cuál es el mundo? ¡Estos siguen echando viajes! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya, vienes! Sigue cargando regalos con toclos. A ver. Opa, allá. I got lucky trouble. I got lucky charm. You got a hundred punches? A bunch of folks. Dock? Todos? Dock ya? La leche. La leche. ¿Allá está dentro? ¿Qué es lo que está dentro? ¿La leche? ¿Ya no hay leche? ¿Ya no hay leche? Yo no tengo cereal. ¿No hay cinnamon toast? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Quién quiere saber que su papá es a Michael completo? ¿Uno es cereal? ¿Pero Dani también? ¿No? ¿Dani también? ¿No hay cinnamon toast? ¿Y usted no tiene cereal? No. 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 No, no. No. ¿Vas a lipar first? ¿Y de ella que dice? ¿Yo la vostra? ¿ siellä? ¿Cómo se llena portermitsu? ¿La leche. ¿Se está en el cuarto? ¿Con dónde está ahí? ¿같os en el cuarto? ¿Le dices, tienes mucho gusto? ¿Y no hayété? ¿Dehor dos? ¿Noakers o lo que��ono? ¿De dónde uno? Hola ¿Quién es? Ángel Ángel ¡Hola! ¡Hey! Ahí está ¡Vamos! ¡Ariela! 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 Está abriendo regalos en febrero de navidad ¡No perderte! ¡Vamos! ¿Ustedes están en las de la casa? ¿Ustedes están en las de la casa? ¿No tienen que estar? ¡Por favor! ¡Y de que pala! ¡Que le hagan las brasas! ¡Vamos, guiáralo! ¡Alto, por mi me gusta! ¡No hay ni idea! ¡No hay ni idea! Este es el regalo de la Frieta. Este es Macario Romero. Este es Macario Romero. ¿Qué le salió a Carlos? ¿Zapatos? No, no, no. I'm going to say a shirt. I'm going to say a Stanford t-shirt. Yeah, a Stanford t-shirt. With joggers, maybe. With joggers, yeah. Yeah, with joggers. Or a hoodie. Yeah, we're all right. Are we closed? Are we closed? Unos calzones. Unos calzones. Unos calzones. For lunch. For lunch. For lunch. For lunch. For lunch. Get in on. It's just aona. . . . . . . ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira!